Música Bueno, porque Llego aquí a este camino y ahora Claro, tengo el dilema Hacia un lado es el rojo Y hacia el otro el azul, ¿toques matriz o qué? Porque viví en matriz, ¿eh? Claro que el tuyo Pero eso también Es un poco raro, ¿eh? Uy, ¿dónde vas, lobo? Si vamos para el otro lado, está la persona desconocida esa Que quiero conocer Que se ve que quiere que vayamos a buscar Un carro que tiene suspensión hidráulica Me lo ha dicho A ver, hay un pájaro volando muy raro ahí arriba Ahora ya vuela normal Uy, uuuh Uuuh, me ha chupado Pero, tío ¿Qué jodos? Me juro que estaba apretando Pero vaya, vaya, cuelgue Espera que voy ¡No! Uy, cabrón Me quedó en la cabeza, ¿sabes? Tío, puta No sé cómo he hecho antes Pero con el R1 creo que era Que derrapaba de rollo extremo Sí, sí, mira ¡Uepa! Toma ya Hola, ¿qué tal? ¡Uuuuh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia, puta! La persona desconocida está aquí al lado Mira aquí Esto es una tumba de un muerto, ¿no? Hombre, si es una tumba de un vivo Tendríamos que revisar ¿Qué te parece? Este muerto está muy tumba ¡Ojo! Hay como humo aquí, ¿eh? Este muerto está tarumba, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! Mola y como humo y está... ¡Uuuuh! ¡Hostia, puta! Ahora sí que ya no... Ahora sí que ya no se arregla, ¿eh? El... El trenecito... ¡Pero, a ver, a ver! ¡Hoy! ¡Hoy sí! ¡Hoy que sí! ¡Hoy que sí! ¡Hoy que sí! ¡Hoy que sí! ¡Se levanta, se levanta, se levanta! ¡Se levantará! ¡Venga, caballet! ¡Tú, Pots! ¿No le podemos tirar comida o algo? ¡No, se ha quedado ahí pajarito! Espera, a ver, el carro, un momento Tengo una pregunta ¿Eso te iba a decir? ¿Eso se enciende o es apagado? ¡Uuuuh! ¡Eso está apagado, tío! No, no, estaba encendido, ¿eh? Es un entierro como Dios manda Para todo el carruaje No, digo de que está apagado De que ya está apagado, ¿verdad? Sí, apagado está Creo que tienes que pagar Creo que sin pagar Ojo, pero que quema bien, ¿eh? El carruaje fantasma este, loco ¿Me quieres cazar, o qué? Que te he visto, ¿eh? No No, dice El caballo, el caballo Guau, pero que está ardiendo Extremamente, ¿eh? Ahora que digo Me voy a quemar un poco Se apaga ¡Me cago en! Ya está Ya, ya vuelvo a ser negro ¡Qué mola, ¿eh? Ahora soy Ahora soy Negrlandés Negrlandés Ahí está No tengo No tengo cara, tío Mira Estoy como contraluz No tengo cara directamente A ver, mírame Sí Ahora sí Se limpia un poco Claro, es que si está contraluz directamente Es una sombra Con pelo rojo, ¿sabes? A ver, vamos por aquí Está aquí ya la persona desconocida Que creo que es el del carro y todo Ok, no ¿Qué te parece? ¡Vaya parkour! Mira, mira ¡Uy! ¡Uy! ¡Krayacas! Desde aquí arriba salto al tejadillo Le he visto caer para abajo y luego arriba Sí, pero este ya es apuntando, ¿sabes? Tirándote apuntando ¿Tú no estás? Ahí arriba, mira ¡Oh, mira! ¡Padre! ¡En Buenos Ángeles! ¡Uy! ¡Uy! La gente ría en plan ¡Bah! No pasa nada ¿Sabes? El 10% Ya ves si está liado, loco ¿No es? Yo estoy flipando porque yo le pego puñitazos a la peña Y no me dicen nada Me he pillado un sombrero que va a acorde conmigo, ¿sabes? ¡Uno! ¡Que alguien me ayude! ¡Uno! ¡Ton muñeco! ¿Sabes? Contra el cacharro este de aquí A ver, quiero probar una cosa Sí ¡Sí! Pero falta el señor debajo, ¿sabes? Venga, ahora testigo de un tiro aquí, una mierda Sí, sí, este, este Este, ¿no? Tranqui Toma Hostia puta Te siguen a ti, ¿eh? A mí no Flipa Ya, ya, siempre me siguen a mí, ¿eh? Es muy loco, yo no he hecho nada Yo le he pegado a una señora, le he robado el sombrero ¿Qué dices, tío? Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Me he chocado contra el poli! No, no, ¿qué dices? Solo digo al poli Me he chocado Y ahora te chocas tú contra mi, caballo Algo, algo ha pasado Ya está, he matado al poli ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Este caballo, este caballo en dálmata Mira Está guapo, ¿sabes? No lo había visto nunca ¿Qué raza es esta? ¡Eh! Hay un tío muy raro ahí corriendo ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Un lolo, mucha policía! ¡Poca diversión! ¡Eh! ¡Un testigo raro! ¡Venga, por eso digo vámonos! Ya no hay testigo, lo ha arrollado ¡Un lolo, hay polis a saco! ¡Que me han visto! ¡Ustias! ¿Para dónde has ido? ¡Ya te veía! ¡A la iglesia! ¡Ustias, puta! ¡Un lolo! ¡Vete a legado! ¡Uh! ¡Vienen muchos! ¡Vienen muchos! ¡Vienen muchos! ¡Vienen muchos polis! ¿Qué hago? Yo me estoy pirando ¿Sí? Vale, vale Tengo detrás Por aquí, por aquí Para el norte Uri ¡Ay! Espera que estaba disparándoles En plan a ver si colaba Pero no Son tres solo Por ahí es Talego, ¿eh? Creo ¿No? Por aquí no Ah, ¿por abajo? Muy bien Pues yo me doy por arriba ¿Qué te parece? ¿Qué te he visto? Hay un caminito aquí Por ahí, por la siguiente Por la siguiente Tira Por el caminito, ¿no? Sí Ahora te veo Hola ¿Qué chaqueta llevas? La de... Borreguillo ¡Ulo, ulo! ¡Mira, mira, mira! ¡Estás cagando con este trabajo! Ahí, ahí, ahí Claro, claro, claro Es lo que te decía de hacer ¿Sabes? Espera que nos marcamos... ¡Uf! ¡A ver, a ver! ¡Uh! A ver si me monto ¡Oh! 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 ¡Rollo wanted! ¡Rollo wanted! ¡Tío, qué loco! ¡Que es del venis! ¡Oh my god! ¡Yiha! Ya verá Ya verá Ya verá ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Yo no la veo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Qué guapa! ¡Qué barro da...! ¡Oh! Se ha quedado aquí clavada ¡Qué guapo, tío! Yo no la veo Pero por... ¿Por qué pasa esta mierda, tío? Ha sido en plan accidente real, ¿eh? Súper guapo Pero... Pero ha sido por la cara, mira ¡Qué guapo, tío! ¡Eh! Está ardiendo aquí el carro Porque ha explotado el... Ha explotado la luz, ¿sabes? Contra una piedra Por eso empezó a arder Súper guapo Espera que tengo frío ¡Ay! Y ahora se apaga ¡Me cago en la puta! Pero no... ¡Uluy! ¿Esto de aquí? ¿Esta montaña? ¿Qué tiene esta forma? A ver... Es como para... ¡Hola, buenas! Soy Johnny Knoxville ¡Uf! Bueno ¡Uf, uf! Y somos unos pescaos ¡Aquí hay otra! ¡Sí, sí! Por aquí ¡Ya! ¡Uuuh! Somos los hermanos flipados del juego Eso, ¿sabes? Los hermanos pescaos El barril Pero sin barril ¡Y que acabas! ¡Sí, nada! A saco No me ha dejado Pero viene resbalando ¡A ver, be, 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 be... ¡Uuuh! ¡Te freno un poco! ¡Eh, eh, eh! Yo voy rebazándome aún, ¿eh? ¡A poco más si me mato, loco, eh! ¡Te salvo! ¡Que voy a morir, voy a morir! ¡He muerto, he muerto! ¡No! ¡He muerto, tío! ¡Y te he matado yo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!